Le tiraron basura encima al pobre indigente, lo insultaron y lo humillaron, pero este les dio una gran lección. Es el año 2019 y un hombre corpulento baja de su vehículo y del parque se dirige hacia un gran edificio. Don Gustavo Martínez trabaja para una institución bancaria privada. Un 14 de abril del año 2019 es un día muy importante para don Gustavo, quien cumple 15 años de matrimonio. Es feliz, su esposa y sus tres hijos completan su vida. Hoy saldrá más temprano de la oficina para celebrar con su familia. A las 3 de la tarde don Gustavo salió de la oficina y antes de tres cuadras de su casa se detuvo a comprar unas rosas y un pastel para su esposa e hijos. Al salir de la tienda miró con cierto asombro y preocupación al paso apresurado de una ambulancia y se preguntó qué podría estar pasando. Subió a su vehículo, pasó la entrada del residencial y el guardia lo miró con cierta tristeza, pero no le dijo nada. Gustavo sintió una mirada extraña de parte del guardia y aceleró el automóvil como por instinto. Estaba seguro de que algo terrible pasaba en su casa. Al llegar allí estaba la ambulancia frente a su casa. El corazón le dio un vuelco tremendo, se bajó del auto y entró a casa corriendo y gritando. Su esposa estaba en una camilla dentro de una bolsa. Los paramédicos quisieron detener a Gustavo, pero él los apartó con un empujón y abrió la bolsa para ver si su esposa estaba fallecida. Sus hijos estaban ahogados en llanto y no podían ni siquiera hablar. Los paramédicos le explicaron a don Gustavo que su esposa había sufrido un infarto fulminante. Cuando se presentaron, ya no había manera de salvarle la vida. La encontraron sin signos vitales. Gustavo cayó de rodillas mientras le reclamaba a Dios. ¿Por qué, señor? ¿Qué mal he hecho para que me castigues de esta manera? Papá, papá, ¿ahora qué haremos? Mamá ya no está con nosotros. No lo sé, hijos, no lo sé, decía don Gustavo. Han pasado siete días después del entierro de la esposa de Gustavo. Esa es la misma cantidad de días que estuvo Gustavo encerrado en su cuarto. Sus hijos preocupados le llevaron comida, pero no quiso comer. Les gritó fuerte y se dieron cuenta de que estaba alcoholizado. Váyanse, no quiero ver a nadie, dijo don Gustavo. Papá, no puedes matarte de hambre, sal del cuarto ya. Vas a perder tu trabajo, nos vas a perder a nosotros. Al escuchar Gustavo, es tu último, salió del cuarto tambaleándose. Váyanse, váyanse todos, déjenme solo, no quiero ver a nadie, dijo Gustavo. Sus hijos lo abandonaron. Gustavo cayó en un terrible alcoholismo y lo perdió todo. La casa y el carro fueron subastados por el mismo banco para el cual trabajaba Gustavo, y este último quedó completamente en la calle. Dormía donde podía y se alimentaba de basura de la calle. Gustavo se convirtió simplemente en un indigente con la única esperanza de que moriría algún día. Un año después, dos jóvenes caminaban por la calle donde un indigente que todos saben se llama Gustavo. Tiene un pedazo de cartón donde se acuesta a dormir a cualquier hora del día. ¡Ey! ¡Mira ese sinvergüenza! ¡Ahí pasa todo el día durmiendo! Estos vagos son una carga para el país. Dice mi papá que él lo conoce, que era un trabajador del Banco Nacional. ¿Y por qué está así ahora? Parece que después de que murió su mujer, cayó en el alcoholismo y quedó en la calle. Sus hijos lo abandonaron, y eso le pasó por flojo, por débil y por cobarde. Sí, esta gente se echa a morir por cualquier cosa. Mientras los jóvenes criticaban a Gustavo, éste los miraba con hambre, pero los jóvenes le tiraron la basura que les sobró de dos hamburguesas, que se habían estado comiendo. ¡Vago, ándate a trabajar! Sí, vete a bañar, apestas. Ven, Mauricio, no sea que vayamos a agarrar el hedor de este vago. Recuerda que hoy saldremos a comer con unas chicas. ¡Vámonos! Pero antes, déjame ver cómo ando de dinero. Los jóvenes siguieron conversando, ignorando a Gustavo por completo. Sacaron sus billeteras y revisaron su dinero. En una distracción, uno de ellos tiró su billetera y siguieron caminando sin enterarse. Gustavo vio lo que había sucedido y quiso avisarles. Los llamó haciendo señas con sus manos, pero lo ignoraron nuevamente por completo. Los jóvenes desaparecieron y Gustavo, a como pudo, se levantó de aquel cartón donde estaba descansando. Llegó hasta donde estaba tirada la billetera y la levantó, la revisó y miró que en su interior había mucho dinero y papeles importantes. Intentó caminar hacia la dirección en la que se habían marchado los jóvenes, que lo habían insultado para devolverles la billetera que habían tirado. Pero el hambre, la debilidad y una fuerte infección en uno de sus pies no lo dejaron avanzar, así que regresó a su lugar de refugio y se acostó nuevamente en aquel cartón. Media hora más tarde, Gustavo vio volver por la misma calle a dos jóvenes que lo habían humillado y que habían dejado tirada la billetera. A pesar del hambre y de las grandes enfermedades que le aquejaban, Gustavo tomó la decisión de devolver aquella billetera, así que hizo señas nuevamente a los jóvenes que estaban buscando algo en la calle. ¡Ey, muchachos, por aquí! Gustavo los llamó mientras les hacía señas con sus manos. Uno de ellos notó que en una de las manos de don Gustavo había algo parecido a su billetera. ¡Mira, Ramiro, parece tu billetera! ¿Tú crees? ¡Vamos a ver! Los jóvenes llegaron corriendo y al acercarse, comprobaron en efecto que aquel indigente a quien habían insultado y humillado tenía la billetera de uno de ellos. ¡Ey, cómo tienes tú mi billetera! dijo uno de ellos. ¡La dejaste tirada mientras caminaban! respondió el indigente. ¿Y estará completa? ¿No tocaste nada? ¡No toqué nada! ¡Soy un indigente! ¡No soy un ladrón! respondió don Gustavo con mucha dignidad. Ramiro y su amigo revisaron la billetera y se sorprendieron al ver que todo el dinero estaba completo. El indigente, aquel del cual ellos se burlaron, ofendieron y humillaron, no había tocado ni un solo centavo. Los dos jóvenes estaban muy apenados y le dijeron al indigente, discúlpenos por nuestras pésimas actitudes. No hay problema, los entiendo. Para ustedes solo soy un vagabundo y un malviviente y ladrón. Eh, soy Ramiro y él es mi amigo Fernando. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Gustavo Martínez. Ah, sí. Mi papá dice que lo conoció, que trabajaba en el banco central. Fue hace mucho tiempo. Desde que murió mi esposa perdí todo y me dejé arrastrar por el dolor. Amigo, no se preocupe, vamos a ayudarlo. Su demostración de honestidad me dice que vale la pena ayudarlo y a salir de este estado en el que se encuentra. Y Gustavo les respondió, gracias, pero no sé cómo podrían ayudarme. Fernando le dijo, ven, levántate, vamos a comer algo primero. Y los dos jóvenes ayudaron a don Gustavo a ponerse en pie. Llegaron hasta un puesto de comida y compraron una pizza y refrescos para los tres. Después de saciar su hambre, Gustavo quiso despedirse, pues creía que con la invitación a la comida y el refresco era suficiente. Sin embargo, por una buena actitud demostrada y siendo que el padre de Ramiro sabía quién era don Gustavo, le ayudarían a salir de la calle. Salieron de aquel comedor y entraron a una tienda para comprar ropa adecuada y decente para don Gustavo. Luego hicieron una llamada y reservaron un pequeño y modesto cuarto para que don Gustavo se aseara y cambiara también de ropa. Las cosas estaban cambiando y todo gracias a una buena actitud y a la práctica de un buen hábito tan importante como es la honestidad. Al día siguiente, don Carlos, el papá de Ramiro, tocó la puerta del cuarto de don Gustavo. Conversaron largamente y don Carlos escuchó las verdaderas razones por las que Gustavo había terminado en la calle. También le contó cómo había sido ayudado y rescatado por dos jóvenes, Ramiro y Fernando. Don Carlos se despidió y le dejó una tarjeta con la dirección de su negocio. Una semana más tarde, Gustavo Martínez había aceptado la ayuda de don Carlos y ahora era su empleado. En la ferretería de don Carlos comenzó llevando el control y registros de las mercancías y procesos de facturación de los clientes. Se sentía muy satisfecho y contento porque sentía que Dios no le había tomado en cuenta sus reclamos y que le estaba brindando una nueva oportunidad de vida. Pero la vida le tenía preparada una mayor sorpresa aún. Una tarde, mientras aún estaban trabajando, recibió una llamada inesperada. Era del gerente del banco central. Don Carlos, quien era un cliente de la institución y amigo cercano del gerente, lo había ayudado y el gerente le estaba ofreciendo nuevamente el puesto, que había perdido debido a sus problemas causados por la depresión y la tristeza. Gustavo casi no lo creía. Con gran júbilo aceptó gustoso y habló con don Carlos. Don Carlos lo felicitó y le deseó éxito total. Un año más tarde, don Gustavo Martínez se había vuelto a casar. Había recuperado su automóvil y su casa e incluso sus hijos regresaron a pedirle perdón por su abandono. Él obviamente los perdonó y la familia volvió a estar unida nuevamente. Gustavo siempre decía, La honestidad es un árbol que siempre dará frutos. Ahora él era un hombre nuevo. ¿Qué te pareció la historia? Déjanos tus respuestas en la sección de comentarios para que todos podamos leerla. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y le des clic a la campanita de las notificaciones para que siempre seas avisado cuando subamos un nuevo material. Te aguardamos en nuestro próximo video.